Saludos, artistas y entusiastas de Toi Choo Chitun. Hoy nos sumergiremos en el cautivador mundo de Aupapi Playham y pondremos nuestro foco en el enigmático Dog Day, el protagonista central. Pero antes de embarcarnos en esta emocionante jornada creativa, recuerden dar clic en el botón de suscripción, activar la campanita para no perderse ni un solo detalle y dejar ese apreciado me gusta para respaldar el canal. Además, sus comentarios son el motor que impulsa la magia de nuestra vibrante comunidad, así que no duden en compartir sus pensamientos y teorías. En un mundo donde los juguetes de Playham Toe encantan los corazones de millones, se encuentra un personaje llamado Dog Day, presentado en el capítulo 3, Sueño Profundo. A primera vista, es el líder soleado, fuerte y determinado de los Smiling Critters, aportando un estallido de alegría a Playcari. La apariencia de Dog Day es la de un canino antropomórfico, con vibrante pelaje naranja, expresivos ojos negros y una sonrisa perpetua sin dientes. Su boca externa y vientre amarillo sol añaden un toque alegre, mientras que un cautivador colgante de sol dorado, adornado con rayos naranjas radiantes, cuelga de una distintiva cremallera negra. Conocido por su personalidad heroica y alentadora, Dog Day lidera a los Smiling Critters con optimismo. Sin embargo, la historia da un giro oscuro al enfrentarse al misterioso catnap. Al inhalar el pop y gas para dormir de catnap, Dog Day se transforma en una versión aterradora, Dog Day de cuerpos más grandes. Seccionado a la altura de la cintura, con brazos cosidos y una apariencia monstruosa, revela los horrores de Playcari. En el capítulo 3, Dog Day advierte sobre el reinado del terror del prototipo, reconociendo al jugador como un ángel que puede poner fin al caos. Comparte un destino trágico, devorado desde el interior por los Many Smiling Critters, enfatizando el inquietante contraste entre la alegría y el horror. Como artista, la historia de Dog Day te invita a explorar la dualidad de su personaje. Sumérgete en el optimismo vibrante y la oscuridad latente dentro de Playcari. Desata tu creatividad, representando tanto al líder soleado como a la inquietante versión de cuerpos más grandes, desentrañando los misterios ocultos bajo la fachada alegre. Desata tu creatividad, representando tanto al líder de su personaje. Agradezco a todos los seguidores leales de Kuechú Chichun por ser parte de esta emocionante aventura. Cada suscripción, like y comentario son como pinceladas que dan vida a nuestro canal. Como siempre digo, esto es solo el comienzo de un viaje lleno de creatividad y magia. Hasta el próximo video, donde exploraremos nuevas y emocionantes temáticas en Toi Chichitun.